al aire bueno hermanos cómo están espero estén bien espero estén teniendo una bonita noche ahorita estamos yendo a recoger a la peca puta madre mano son privilegios de ser mujer fuera sombre que mira te va a recoger compadre pero como es mujer la vamos a ir a recoger ok estamos cerca de su paradero hoy día le emborracho no mentira cuánto tiempo faltará para llegar manos con minutos más o menos mientras tanto voy a servirme una copita de agua pensando que es alcohol igual voy a tener que comprar alcohol no un alcohol es un champán para brindar porque sin brindis no hay delito entonces necesitamos embriagarnos un poquito mi amor porque se bajó la luna ya llegamos hola busco las pecas ok hola bajamos ok bajemos comenzadas no te preocupes adelante por favor adelante por favor hasta luego maestro cuídense cómo estás y ahorita estamos y qué se está haciendo cómo ha estado yo muy bien mira lo que es que aquí donde me ha recogido es donde yo estoy trabajando del lunes a sábado del lunes a sábado y estoy nada pues esté grabando la novela que tú casi lucas creo que todo el mundo bueno no todo el mundo no pero bastantes personas también no así sí sí le viso a portito por dictó que la vi eso ahí te lo puedo poner sí claro sí yo creo que te lo ponga no 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 lo he visto a ver ahora pero escucha me dime qué chévere que estar viendo que estoy viendo bien que estoy yendo bien sí estoy muy solo está un poco frustrado porque mientras llegamos acá el internet se iba lo que pasa es que Probablemente, como estamos en una comunidad industrial, literal, porque acá hay puras empresas, pues no llega muy bien el internet. Es cierto, es cierto. ¿Por qué me has traído acá? ¿Por qué me has pedido que me ponga así en plan gala? ¿Qué ha pasado? Porque es un evento muy importante. ¿Canónico? ¿Es canónico? No sé. Yo tengo entendido que por TikTok es como... ¿Qué es evento canónico? ¿Qué es evento canónico? Yo no lo sé. O sea, yo creo que es importante, ¿no? ¿O canónico es de muerte? Yo pienso que es de muerte. No, yo creo que evento canónico es como una nueva etapa en tu vida. Ok. Es una nueva etapa en mi vida, la verdad. ¿Qué estás celebrando? Ah, celebrando que estamos por volver al Prime. ¿Cómo así? Como que al Prime, ¿entiendes? Como que a la cima del éxito. ¿Y por qué en una limusina? Porque, no sé, era mi primera experiencia y quería que sea una limusina, ¿no? Con una invitada muy especial. O justo, ¿por qué conmigo? ¿Por qué eres especial? Porque eres especial. Ya, muchas gracias. A la gente le estoy diciendo que eres especial, que eres... Ok. Que un par de trastornos debes tener, ¿o no? O sea, sí, alguno. Yo creo que como todo el mundo, ¿no? Como cualquier persona, ¿no? O sea, creo que las personas están un poco enfermas. Claro. ¿No? Tú tienes un poquito, un poquito de trastornos. Oye, ¿qué paja es tu zapatilla? ¿Te gusta? Sí. Están un poco sucias. No, pero está bien paja. ¿Te gusta? ¿De verdad? Sí, claro, me gusta, sí. Me dijeron que parecían pantuflas. O sea, parecen como de Monster Inc. ¿De verdad? Sí, un poco. Ya está, ya está. ¿Ya estamos? ¿Cómo has estado? ¿Por qué te ríes? ¿Cómo has estado? ¿Por qué pones esa cara? Tienes una bonita sonrisa. O sea, como que tu carita cuando te pones feliz, de verdad es tierna tu carita. ¿Tú crees? ¿De verdad? Sí, o sea, porque es como, la haces muy poco, o sea, no la publicas mucho, pero haces tu cara así como de... Qué bien. Es la primera vez que me dicen eso. No hay forma. Sí. No, o sea, nunca me han dicho... ¿Has tenido enamoradas? ¿Alguna enamorada te habrá dicho eso? Sí, espera. Una enamorada nada más. ¿Una? Una, sí. ¿Una, una? Solo una. Solo una en mi vida. No te lo puedo creer. Te lo juro por Dios. ¿Cuándo tienes? Tengo de 20 años. Mira tú, una enamorada. Sí, una enamorada. Qué fuerte eso. O sea, la conocí a los 18 y, bueno, de los 19 a los 20. ¿Cuándo tuviste uno juntos? ¿Quieres hablar de eso? No, pero te estoy preguntando. No, la verdad a mí no me gusta hablar de eso, ya, porque son... ¿Un año y medio? Son tiempos pasados, tiempos que ya pasaron, pues, ¿no? Ahora estoy viviendo mi presente para construir un buen futuro. Claro. Exacto. Me parece muy bien, muy bien. Claro, tú ya tienes 18. ¿Cuándo cumpliste 18? Cumplí el 12 de junio. ¿El 12 de junio? Ya hace como casi tres, cuatro semanas. Casi cuatro semanas. ¡Guau! ¡Qué increíble! No, ya pasaron, pues, cuatro semanas. Pero es poco igual. Poco, un mes. Entonces ya, entre comillas, eres legal. Sí, claro. Ya puedes ir a una discoteca, presentar tu DNI y entrar. Igual lo hacías antes, pero, ¿no? Bueno, antes no presentaba DNI igual, pero... No, pero ahora es como que, ya, tú de DNI azul, si me piden, ya, dices, ya tengo con orgullo. Es ser tan, tan relajado. Sí. Poder sacar... Puedes viajar sola también, ahora sin permiso. Exacto. Que ya viajaba sola antes. Ah, ¿sí podías? Pero, escúchame, sacaba unos permisos que costan muy caros. Claro. Porque tenía permiso notarial, que toda la cosa. Es cierto. Papá, mamá, y todo costaba como 200 euros, imagínate, aparte del pasaje. Y ahora ya no, ahora ya puedo viajar sin ningún problema. ¡Guau! Voy a ir a un hotel sin problema. A veces cuando quería ir con mis amigos, amigas, y juntarnos para hacer una pijama, lo que sea. En plan, noche de chicas, no podíamos porque éramos menores de edad. Entonces, tienes que ser mayor para entrar a un hotel. ¡Qué saco! O sea, ¿entrabas a un hotel para hacer pijamada? Yo con mis amigas nos juntábamos a veces en el marrio, y nos pudiéramos ir al karaoke a ver películas, y dormir juntas, y chismorreros. Pero, ¿por qué no en la casa de alguna amiga, no? Porque no me gustaba, o sea, también le he hecho en casa de amigas, pero en un hotel es como, nos sirven la comida, nos tienen, o sea, todo está limpio, en baño, todo está como... O sea, ¿para ti es más cómodo hacer una pijamada en un hotel que en casa de alguna amiga o tuya? Sí. Ah, interesante. O sea, es lo que suelo hacer, ¿no? Sí. Yo también he hecho pijamadas en... ¿Qué? Porque, claro, has hecho pijamadas, ¿no? He hecho pijamadas en hoteles. Con tu amiga. En hoteles. Con tus amigas. Con mis amigos. ¿Ah, con tus amigos? Con mis amigos. A nosotros también nos gusta. Chévere, porque todo es limpio, nos sirven la comida. Claro, claro. Es como que algo más, ya si ensucias, tú sabes que no vas a tener que hacer nada porque pagas para un servicio también de limpieza. Claro. Entonces es súper más sencillo, ¿no? Sí. ¿Con amigas también he hecho pijamadas? ¿Sí? ¿En hoteles? No, yo con amigos no. ¿Por qué? Porque... no. Por ahora no. Pero ¿por qué amigos son amigos? O sea, es como... ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de hacer una pijamada con una mujer en un hotel que con un hombre en un hotel? O sea, si es un amigo, hombre, amigo, 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 así que yo sé que es amigo. ¿Y si es un hombre, es un amigo gay? Ah, sí. Normal. Entonces conmigo sí podría ser. ¿En serio? Sí. Hagamos una pijamada y le streameamos todo. Ok. No, pero en stream, ¿crees? Claro, para que tal vez se traen nuestros chismes de cómo conversamos con chicas, cómo nos maquillamos, cómo hacemos el skin care, cómo hacemos todo. No, mejor no. ¿Por qué no? Porque te puedo contar... quiero contarte secretos, entonces en stream no puedo contarte secretos. ¿De verdad? Sí. Bueno, pues entonces no... Pero podría ser también, ¿verdad? Podría ser. ¿Quieres vino? Agua sí, por favor. ¿Vino no tomas? No, realmente no. No tomo alcohol. ¿No te gusta? No tomo alcohol. Para el brin. Pero esto no es vino. No, pues es agua. ¿Hay vino? No, todavía no. Bueno, pero salud. Ah, ya, disculpa. Salud. Estoy un poco nervioso. Yo siempre quería intentar esto. Ah, ya, ¿quieres hacer esto? Sí, yo nunca lo he hecho. Ya, ya, ya. Oye, no es tan difícil. Oye, qué rico está el agua. ¿Sí? Sí. Es agua de bien. Claro. Bueno, entonces cuéntame. ¿Qué te cuento? ¿Qué quieres que te cuente? Y tú también has ido a hoteles. Yo he ido bastantes veces a hoteles. Me gustan los hoteles también, ¿ah? ¿Sí te gustan? Sí, obviamente. ¿Por qué te gustan? Porque, no sé, son limpios. Son limpios. Bueno, depende del que vayas, pero no. Son limpios. Además, hay bufete de desayuno. Eso es muy rico. Y eso es muy rico. Depende del hotel, obviamente. Claro. ¿No? Oye, mucha gente está hablando de nuestro otro sitio donde cocinamos carne, ¿te acuerdas? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué chévere, no? Bien. ¿Salió bien? ¿Salió rico el lomo saltado? Término, eso sí fue término medio. No, frito, frito. Bien frito, bien frito, bien duro, ya parecía llanta eso. Parecía llanta, ¿no? Tenía hambre, entonces me gustó. Para hacer mewing. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Todo eso? TCA, dije, ¿no? TCA, ¿qué es TCA? TCA son problemas de conducta alimentaria, pero me di cuenta que no te quería decir eso, quería decir TDAH. Ah, TDAH. No, yo sí tengo TDAH. Tengo que concentrarme mucho en una persona para no irme a la mierda. ¿Ah, sí? O sea, si estoy con alguien o varias personas y me están contando algo, si no me interesa, me debe interesar muchísimo como para estar así. O sea, estás así, entonces te interesa muchísimo. Sí, sí. Pero escúchame. Salió bien, ¿no? Sí, salió de puta madre, a la gente le gustó. A la gente le encantó. La gente dice que quieren que hagamos una sopa. ¿Por qué una sopa? ¿Qué sopa sería? ¿Criolla? ¿Aguadito? Podríamos elegir nosotros. ¿Ah, sí? ¿Cuál podría ser entonces? ¿Griolla o aguadito? De pollo. ¿De pollo? ¿O un postre? Hagamos un postre. ¿Un tres leches? No, un cheesecake. No. El tres leches es mi favorito. ¿En serio? ¿Por qué? Porque, no sé, me gusta. Me gusta mucho. A mí también me gusta mucho el tres leches, de verdad. Prefiero eso que una torta de chocot. O sea, a mí las tortas no me gustan, pero si me dan a elegir. Yo prefiero lo salado. Dame el salado, dame el pescado. El salado. Claro. ¿Tú qué prefieres? Yo prefiero de postre. Tres leches es uno de mis favoritos, no te lo voy a negar. ¿Qué tipo de leche? De almendra. Me salió una revista tuya con un chico. Ok. Le decían que por qué eras tan distinto conmigo que con Lucianeca. Yo también quiero saber eso. Entonces, te quieren preguntar por qué eres tan distinto conmigo que con Lucianeca. No soy distinto. Ahorita estoy un poco más suelta. ¿Qué crees, Ana? Sí, un poquito. Oye, ves. Es que ¿qué edad tienes ya? ¿18? Tienes que... No, para lo que tú quieres, no. Imposible. No, o sea, tienes 18, entonces... Es muy complicado. ¿Complicado qué? Querer estar conmigo. No, pero yo no quiero estar con nadie ahora. ¿No? Quiero estar solo, quiero disfrutar de mi... Te contradices, entonces. De mi soltería. Claro. No, no, no me contradigo. Solo que decía que antes tú eras menor de edad. Es verdad. Entonces... ¿Qué importan mi edad, entonces, si no quieres tener nada? No, lo que pasa... Yo digo todo, ¿ah? Con mi vocabulario. Con mi vocabulario. Yo digo todo. Con mi vocabulario. Ah. Y además, es que son distintas personalidades. Tú con Lucianeca. Es verdad, es verdad. Entonces, a Lucianeca sí le puedo meter un puñete, pero a ti no. No, no debería. No, es broma. No, es como le voy a meter un puñete. A Lucianeca yo no la cara. Lucianeca es súper mi amiga. Y... Y obviamente, en ese stream... Sí. Hubo acuerdos, pues, ¿no? Sí, claro. Hubo acuerdos. De TV tiraron un puñete. Nos metimos tanto en el show que no medimos nada. Entonces, nos pasamos un poco. Pero en la vida real nunca, pues. O sea, nunca nada de eso, nada. Nada que ver, obviamente. O sea, la gente igual piensa que yo agarro y a un flaco en la calle le meto un lapo. No, no hay que ver. ¿Yo soy respetuoso o no? Sí. ¿O no? Sí, creo que sí. ¿Por qué? Es segunda vez que te veo. ¿Y crees que soy una buena persona o soy una persona mala? No, me falta mucho por conocerte, entonces. O sea, ¿quieres conocerme más? O sea, si se da la posibilidad, claro. Podríamos ser buenos amigos. Sí. ¿No? Obviamente. Igual. ¿Qué año eres tú? ¿2005? ¿2006? ¿Por qué? ¿Tú eres 2003? Te pregunto. Yo soy de 2003. O sea, te gano por tres años. Por tres años. No es nada. O sea, cuando yo tenga 90, tú vas a tener 87. Es verdad. O sea, ¿cuál diferencia hay? Ninguna. Es como me digan, me digan, tú estás viejo. Pues tú también, porque tienes 87. Exacto. Que no hay, es una estupidez. Sí, pues. O cuando yo tengo 45, tú tienes 42. No hay diferencia. Es verdad. ¿Y por qué te ponías nervioso? ¿Nervioso de qué? Cuando estábamos en la cocina. ¿Tú crees que soy nervioso? O sea, yo cuando veía cómo tratabas a Luceneca o cómo tratabas, por ejemplo. No, es que Luceneca ya la conocía desde antes. O bueno, ahora te digo, la otra chica rubia. ¿Quién? La nueva. ¿La nueva? ¿Cómo que la nueva, güey? La nueva que salió, es que no me acuerdo su nombre. ¿Pero cómo que la nueva? ¿Cherarría? ¿Ducelia? Ajá. No, es que Ducelia también la conozco antes. A todas conocen de antes, ¿no? No, a ti te conocí esa vez. Esa única vez. A mí me conocí. Te conocí en persona esa vez. No hubo como que... ¿Ah? ¿En la cocina? Claro, en la cocina. Qué coincidencia, ¿no? ¿Qué por qué? Que un hombre conozca a una mujer. Es que un hombre cocine también. No, yo no cocino nada. ¿No? Bueno, cocinaste bien ahí. O sea, hice lo mejor que pude, pero yo no cocino. O sea, realmente soy muy malo cocinando. Yo pensé que la primera vez que nos íbamos a conocer iba a ser en Coneroscas. ¿En Coneroscas? ¿Cómo así? Porque ellos dijeron, ya, vamos a hacer un episodio. Estoy moviendo mucho, ¿no? Sí, están nerviosos. Estoy un poco nervioso, sí. ¿Cómo sabes? Es que yo soy actriz y leo a las personas al toque. ¿Tú no estás nerviosa? ¿Tú me ves nerviosa a mí? ¿Tú me ves nerviosa a mí? No, no, la verdad es que no te veo nerviosa. ¿Entonces? O sea, sí, soy un poco nervioso. Es que yo soy nervioso en general. Claro. Soy nervioso. Lo creo. De verdad, de verdad. Soy... Imagino. ¿Cómo que te imaginas? Me lo imagino. ¿Cómo puedes saber eso? Lo presiento. ¿Segura? Puede ser. ¡Ya! Mira la cámara. Puedes poncharlo cuando mira así, porque yo no puedo, no te puedo cambiar en el sitio. ¿Sí? ¿Por qué? Para que vean tu cara de huevo. ¿Tengo cara de huevo? ¿O porque dices que tengo cara linda? ¿Que sonríe y te gusta cuando sonrío? Es bonita, sí. Me encanta la gente cuando sonríe, porque es feliz, es genuina. Ah, te encanta entonces la gente en general. Entonces, si ves a otros sonriendo, también le vas a decir lo mismo. ¿Pero para qué te quieres ilusionar? Si no quieres nada con nadie. ¿No te acabas de contrair? Pero yo le he dicho que me estoy ilusionando, me quiero ilusionar. Solo estoy diciendo. Es bonito que ilusionarse con la vida. Es bonito. Eso sí, ilusionarse con la vida, ilusionarse con tu futuro. No ilusionarse, porque yo siento que la ilusión es la ilusión de ilusionarse. Entonces, no va. ¿Me entiendes? Quiero estar solo. Quiero estar solo. Pero, no, no quiero estar solo. Ah, quiero estar acompañado. Quiero estar acompañado. Amigos con derechos. Te quieres amigos con derechos. Amigos con derechos. Buena opción, ¿ah? Sí, ¿no? Pero, ¿amigos con derechos es como también a veces los amigos con derechos te piensan? O sea, te celan. Es verdad. ¿No? Porque son como si fueran casi algo. Es cierto. No, se puede confundir. Tienen derechos. O sea, son amigos, pero tienen más que derechos de amigos, ¿entiendes? Es verdad. Hay un par de derechos de novios también. Es verdad, es verdad. ¿No? ¿Tú alguna vez has tenido un amigo con derecho? No. No. Nunca. Yo nunca he tenido enamorado. Yo nunca he tenido... ¿Nunca has tenido enamorado? No. ¡Guau! Nunca he tenido enamorado. Nunca he tenido enamorado. No. Nadie está a la altura todavía. ¿Por qué nadie está a la altura? Todo el mundo se intimida. ¿Se intimida? Sí. ¿Quién se intimida contigo? Intimídame. No he tenido que hacer nada para que estén nerviosos todo el rato. Eso es un sinónimo de intimidad. Poquito. No te está funcionando tu plan. Christopher. Contigo no funciona, ¿no? No, conmigo no. Es que eres actriz. Sí. Ahorita no estoy actuando igual. Está difícil. Sí. Es gracioso porque puedo yo leer, como dije, las personas. Y también puedo controlarme a mí, ¿no? Pero... ¿Sí? Sí. Guau, qué increíble. De verdad. Yo quise ser... O sea, quise ser actor, pero... ¿De verdad? ¿De verdad? No, los nervios me ganan, pues. A veces, puta, me puedo cagar de risa, me puedo cagar de risa. Ya, eso, por ejemplo, no lo podrías hacer en una escena. No, obviamente, yo me cagaría de risa mucho. A mí me pasó una vez. O me podría... Me pondría muy nervioso. Ya, pero, por ejemplo, o sea, los nervios están bien, pero depende para qué escena. Si en una escena tienes que estar nervioso, si estás nervioso de verdad. O sea, yo no podría hacer una escena así besándome con alguien. ¿No? No. O sea, yo me pongo... Definitivamente que no. Yo me pongo super... Porque me pongo... Nervioso. No, fierro. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Un beso con alguien, brother. Imagínate, actuar un beso en una telonovera. ¿Te lo no veras como mexicano? Sí, en una película, en una película, imagínate, o una escena. Yo me beso con alguien, no me puedo controlar. Así sepa que está en una cámara al frente. Yo te digo que yo creo que sí te podrías controlar. ¿Seguro? Depende con quién. Claro, depende con quién. Ya, escucha, relájate. No, no, espérate. Ya, tengo delay. Dime, ¿qué? Vale, entonces como que te agarra con los dedos cintos acá, así. Acá, como que te agarra el labio. Ya. Y te lo jala un poquito. Y es muy rico. Actuemos, a ver, yo soy pituco. Imagínate, soy pituco en la serie que tú estás actuando, ¿ya? O soy tu amigo, tu vecino. Tú eres pituco. Ok, sí, imaginemos. ¿Qué anda, flaquita? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián. Qué bonito nombre. Gracias. Qué bonitos ojos tiene. ¿Todo bien? Alucina. ¿Ah? ¿Todo bien? Sí, todo bien. O sea, me pareces muy atractiva. Ah, ya. Sí. Muchas gracias. Me gusta tu risa. ¿Qué vas a hacer más tarde? Ay, tengo que ir a trabajar en la discoteca del paraíso. Ni cagando. Sí, entonces, bueno, pues ahora no puedo... Pero ni cagando. ¿Quién eres? Mi viejo, mi viejo, el que tiene el macerati. ¿En serio? El que tiene los siete caballos. Ah. Es mi padre. Sí. ¿No quieres pasear? No, es que no te conozco. Mayas. No puedo. Ah. Pero podemos conocernos. ¿No? O sea, ir a tomar un cafecito. Si quieres, puedes venir a mi casa y hacemos un nochecito. ¿Tan rápido? Te presento a mi abuela y a mi mamá y a mis hermanas para que te den la aprobación. Guau. Guau. Pero necesito... ¿Cerro eres? Si quieres, te ladro. ¿Cómo? Guau, guau. O sea, le viene el pituco o no? O parezco más pobre. Ya, como piraña. ¿Quieres que te... Como piraña. Como... Como si fuera piraña. Ya, a ver. Ala, ¿qué andes? ¿Qué? ¿Qué andas? ¿Qué andas? Muy bien, muy bien. Nada, voy a ir al colegio en un rato. ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Cómo que colegio? Belén va al colegio, pues. Ya, hermana. ¿Cómo que colegio? Claro, Belén tiene 16 años. Yo tengo 16 años. Claro, él tiene 16 años, pero... O sea, colegio. ¿Has trabajado alguna vez o nada? Sí, estoy trabajando en la discoteca. Guau. Del paraíso. ¿Y qué trabaja, bandida? De mesera. ¿Mesera? Sí. Pero tienes tanta plata como para trabajar en mesera. No, es que soy en el Pituca Sin Lucas. Ah, Pituca Misia. Pituca Misia. Ah, yo sí soy... No soy pobre, pero pobre, pe. Bueno... ¿Y qué vas a hacer más tarde, bandidaza? ¿Bandidas? ¿Por qué bandidaza? No, así bandida, pe. Se es mana, pe. ¿Entiendes? Así como que... Belén. Oh, te digo Belén, ¿ok? Belén. No te voy a faltar ya, ya. Belencita, ¿qué vas a hacer más tarde? Salir con Franco. ¿Qué es Franco, ah? Mi vecino. ¿Ese hombre que está mirando? Ah, sí, él. La cara es baboso, tiene, ah. ¿Por qué? No, mira su cara. ¿Por qué? Mira, compadre. ¿Qué me miras? No, no. Me cae mal, ese hombre. ¿Por qué? Porque te quiero... Párate de tanto. Uy, ¿te gusta? ¿Qué? ¿Te gusta? Sí. Franco, es muy lindo. Yo también soy muy lindo. ¿O no? No, a ti no, todavía no te conozco mucho. Pero podemos conocernos. Oye, ¿y qué consejo me das si voy a hacer una escena de beso? ¿Y qué consejo me darías? Dale con el beso, ¿no? Dale. No, pues. Pero es que quiero... Es que me causa, no sé, nervios pensar en hacer una escena. O sea, imagínate que empiece a actuar. ¿Qué consejo me darías si voy a hacer una escena así? Eso. Que me lave la boca. Claro. Lo de... Bueno, eso lo haces. Claro. No, pero bien antes de beso, ¿no? Para el beso de la mentes. Claro. ¿No? Porque imagínate, me lavo los dientes, pero me como una papa rellena con cebolla. ¿Te ha tocado? No. ¿O a todos les salía bien la boca? Hasta ahora todo bien. ¿Sí? Sí. Wow. ¿Te parece Nicolás guapo? Guapo, bueno, entonces dice. Sí, normal. No, es mi tipo. ¿Pero es tu tipo? No tengo tipo. ¿Tienes tipo? O sea, ¿pero qué prefieres? ¿Tú eres team, eh, me iba a decir team? ¿Eres team moreno o team blanco? ¿Vamos en la playa? ¿Por qué? Sí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tiene miedo? No, porque yo te pregunte que... Tú me dijiste que no se podía ir. Ah, ¿quieres subir? ¿Quieres subir? Bueno, pues tú te dije subir primero para... Pero hace un montón de filtros, ¿verdad? No, pero yo grabo. No, pero igual es mejor que no baje. ¿Te juro? Somos él. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Qué maldito! ¡Ah! ¡Qué frío! ¡Ay, qué suerte! ¡Estoy en la estrecha! ¡Oye, qué baja esto! ¡Oye, si se me jade el celular sería la puta madre! ¡Escúchame, voy a sacar fixe de nuevo! ¡Mamá! ¿Qué te pasa? ¿Crees que este momento sea único para ti? ¡Ah! ¡Ah, dime! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Es que me agarré de acá y eso se puede. ¿En el frente que me disparé? ¿No voy a sacar el celular? ¿En el celular? ¿En el celular de...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, qué baja! Estoy levantada acá también. Me siento muy bien. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Te sientes como en tres metros sobre el cielo? Un poquito así. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es frío? ¡Yo no tengo frío! Y eso que yo estoy más, este... Estoy más aquí desnuda. ¿No? Estoy más desnuda acá. Si estuvieras desnuda, no banearía. No, no, no estoy desnuda, sí, yo que estoy levantando. ¿Estás con café? ¿Qué te pasa? Tengo bastante frío, sí. ¡Muy bien! ¡Qué baja! Eso nunca lo había hecho antes. ¡Bajando, bajando! ¿Para qué? ¿Bajando? Sí. ¿Tienes frío de verdad? Sí. Oye, yo no tengo frío. ¿Qué pasa eso? ¡Ja, ja, ja! Me he llamado, me he llamado. Ayúdame, ayúdame. Espera, te voy a llorar. Está bien, está bien, está bien. Cuidado con la cabeza. ¡Ay, qué gracioso! Oye, me río muchísimo. ¡Mamá! Bueno, yo creo que... Yo ya siento frío, ya. Siento frío. El equipo se muere de frío. Y tú también, mira, cómo estoy. Tiene frío, ¿verdad? Sí, pero escúchame, cuando estás ahí, yo no lo sentí. Es como que adrenalina pura. Se te olvida hasta que ya no tomas la sensación. Pero bueno, creo que fue... Parecía como que tres metros sobre el cielo, ¿no? Me sentí igual. ¿Has visto la película? ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Está muy bonita, ¿no? Oye, de verdad, ha sido como un poco la película. Y aparte porque comentábamos una cosa... Pero faltaron un poco más escenas. ¿De luces? No, 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 unas otras. ¿Qué escenas? Hubieron escenas. No sé si viste en tres metros sobre el cielo que había una escena así de... como que apasionada de besos con lengua. ¿De verdad? ¿En serio? O sea, un beso así de saliva siempre. Sí, pero no, o sea, como que agarraba y... le metió un pavazo. ¿Un pavazo? Había una escena en tres metros sobre el cielo. Ah, eso sí me ve. Un pavazo es un escupitajo. Creo que nunca vi la película, ahora que lo he dicho. Pero bueno, te digo esa escena que... Bueno, que quisimos imitar, pero... ¿Quisimos? No, no, no. Quisimos imitar la escena... La escena de que el aire y todo eso, pero no hubo como que... Esa escena como tal. Ah, bueno. ¿Me entiendes? Que te dio frío. Me dio frío. Es que no tuve frío. Se hace frío, ¿no? Pues está jugando sube, está mal logrado, casa. No, no sube. No sube esta vaina. Me voy a poner... Me voy a poner diputernia. Amigo, sube a la luna, por favor. Tengo frío. Uy, es un sordo ese viejo. ¡Mano! ¡Sube a la luna! Hace frío. Voy a subir esta vaina. Me está dando una paqueta de río. Ay, te va a hacer más frío arriba. Ay, escúchame, me estoy matando en la risa. Ay, escúchame. ¿Y mañana qué vas a hacer? Mañana es sábado, ¿no? ¿Tú no sales a fiestas? No, que es sábado. Mañana es mierda. Ah, mañana es mierda. Mañana es mierda. ¿Qué vas a hacer? Mañana es mierda. Mañana trabajo. ¿Y tú los sábados no sales a fiestas? ¿No sales de casa? No suelo salir, pero ahora estoy saliendo. Entonces me están invitando a mis amigos. Entonces vamos en grupo, vamos a trabajar. Genial. Pero yo te puedo invitar ahora, si quieres. Obvio. Vamos, vamos a ir al grupo. Sería gracioso. Ya. Pero ahí no se puede hablar casi nada porque hay mucha música. Claro, claro. ¿A cuál vamos? Yo tengo un point. ¿Cuál? Que es muy chévere, ¿no? No sé, bueno, no puedo decir, no mejor no digo el nombre, pero es chévere. Está en Barranco. ¿No es chévere? Está en Barranco. No, no, no. Esa es más de salsa. A mí me gusta el retojo. A mí nunca. A mí me gusta perrear hasta abajo. Eso es bien bajo. De verdad, me gusta perrear, mover la cola, mover la piel. Piernas. Me gusta hasta abajo. Perreo. Sin compromiso. ¿En serio? ¿Ves? ¿Cómo sin compromiso? Sin compromiso, pero... Porque no te ilusiones. No. Voy a decir, te voy a dar una buena perreada, pero no te ilusiones. Es como que así. ¿Y tú lo has hecho varias veces? No, a mí me gusta perrear. ¿No? No, a cualquiera. Pero sí que te perrear a ti. ¿Habilaríamos? ¡Claro! ¿Perrearíamos? No, eso no lo sé. ¿Por qué? Porque... Esa depende de la música que ponga. Una de Day Yankee. ¿Qué? Day Yankee. ¿Has pensado? Yo también pensé de Day Yankee. Shaky, 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 shaky. No, la de... Es que él tiene muchas buenas. No, pero es una de 2010. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Una, sí, bien. Es buena. No, pero igual tiene que fluir, ¿no? Porque lo forzado sale mal. Sí, pues como esto. ¿Hm? Como esto. ¿Crees que está forzando las cosas? Sí, claro. ¿Estamos forzando las cosas? Yo creo que sí. ¿Por qué? Iba a decir algo. No, 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 está bien. Como ya estoy durmiéndome, porque la gente, no sé si sabe, pero yo durmo muy temprano. Y ya son casi como las 12 y algo. Ah, tú dermes temprano, sí. ¿Durmo muy temprano? Sí, sí. Yo también duermo temprano, ¿eh? No te creo. Sí, ahora estoy retomando mi rutina. Antes dormía 5 o 6 de la mañana. No te fases. Ahora duermo 3 o 4. Y antes me despertaba 2 o 3 de la tarde. Ahora 12 o 1. Es como que estoy mejorando. Ah, bueno, un poquito. ¿No? Sí. Un par de horas. Un poco más cerca. ¿Vamos? Sí, obvio. Obvio. No, no te preocupes. ¿Sí? ¿Segura? No, porque siempre se pide permiso, ¿sabes? Porque yo soy una persona bien respetuosa. No, gracias por pedir permiso. Dice mucho de ti. Ok, muchas gracias. Nada, Lesslie. Ya. Yo estaba posando. Ah, ¿ya ves? Ya, te lo voy a ir. Ya, ya. Es como que parte de las aguas. ¿A quién te gusta? Pucha, no, ahora nadie. ¿No te gusta nadie? No. Pero antes sí. Sí. Me enteré por dicto. Me enteré por dicto. Sí, claro. Sí. O sea, yo soy joven. ¿No? Mi ilusión. ¿Hace cuándo? ¿Quién te gustaba antes? Ya, Cristo. Tú me gustaba, Juan. Yo tenía 16 años. Ah. Eso era cuando estaba descubriendo qué es lo que me gustaba. ¿Qué? 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 ¿Eso es algo bueno? No, o sea, me gustaba, no te conocía, pero era como bacán. No te conocía, pero, o sea, te gusté. O sea, como me gusta Adam Driver. Ya, pero Adam Driver. ¿Quién es Adam Driver? Adam Driver es un actor. Ya, pero a Adam Driver no le hace videos. ¿A quién? No, pues, no, pues. Es que ahí puedo llevar fácil. ¿Aquí está o más adelante? Es acá. Es acá, es acá. Ahora lo hago. Mira, mira. Me gusta. Ya llegaste, ya. ¿Qué procede? Me voy. ¿No qué? No. ¡Dios, Cristo! ¿Tú vas? Claro. El señor está esperando ahí con su cara. Ya, pero yo sin viver. Vamos. No quiero fotos. No quiero fotos. Por favor, ya paren, paparazzi. Ya, cuida con la cámara que no se vea mucho la calle. Bien. Gracias por todo. No, la verdad que muchas gracias a ti. No, nada, nada, estoy bien. Gracias a ti por haber acompañado. ¿Alguna vez tú le signas el beso en fondo? No, nada, nada. Ah, bueno, todavía. Voy poco a poco, ¿no? Voy como que iniciando mi clase de actuación. Sí, mi sexta curso. ¿Ok? Voy a hacer zapatos chicas. ¿Ya? Y ya. Pero si ya lo hice en pedazos en la cocina. Ah, no, pues en la cocina solo ahora. ¿De verdad? Sí. No debe haber amor en la cocina. A veces se confunde y puede haber. A mí me ha pasado. Una vez. Bueno. Es bien complicado. Está bien. Cuéete mucho, ¿sí? Se duerme bien. Cuéete. Se duerme bien. Se duerme. Se duerme, ¿eh? Sí, duerme. Ya vas a dormir, ¿no? Ya me voy a acostar. Se duerme mejor. Se duerme bien. Se duerme bien. Se duerme bien. A todo el mundo. Me ha descansado. Cuéete. Chao.